los astros desean propicios si esperamos que nos sean propicios sobre todo cuando ya sabemos que nos encontramos en mercurio retrógrado este mercurio retrógrado qué quiere decir empezó el 23 de agosto hasta el 15 de septiembre y qué quiere decir mercurio es el planeta de del diálogo de las conversaciones mercurio es el planeta de los trámites de aquellas cosas que tenemos que hacer que acelerar verdad también mercurio es el planeta del dinero cuidado este planeta del dinero y además es el planeta de la tecnología se estaba esperando un silencio informático se está esperando que ocurra cualquier situación de esas en las que las redes sociales de un momento a otro caen o cosas por el estilo pero mercurio retrógrado es cuando un planeta está retrogrado que es como nosotros lo percibimos no es que vaya para atrás es que se percibe más lento entonces es el momento de hacer una reflexión y este mercurio retrógrado nos nos sorprende en virgo en virgo que es el planeta de la salud verdad entonces como en que tenemos que reflexionar en este periodo en ese periodo tenemos que revisar mucho temas que tengan que ver con nuestra armonía en la salud ya sabemos que la salud no sólo es física sino también es emocional es espiritual hasta un chequeo es el momento de tu vida en el que debes hacerte a veces estamos tan ocupados en cosas y no nos preocupamos de lo primero que es la salud es decir revisar nuestro cuerpo que todo esté bien nuestras emociones nuestra salud mental verdad y espiritualmente cómo vamos cómo estamos cómo está nuestro corazón cómo está nuestra alma entonces este mercurio retrógrado te tiene que llevar más allá de empezar a sacar tus cuentas para no llegar tarde a tus citas más allá de tener cuidado en no hacer compras de inmuebles en estos días más allá de no comprarte computadoras ni teléfonos celulares en estos días más allá sobre todo de evitar diálogos de conversaciones espinosas con tu pareja más allá de todo ello tienes que hacer una reflexión mirar hacia adentro y buscar sanación eso es lo más importante recuérdalo recuerda también que es el momento para hacer tu consulta no esperes a que venga el último día del año recuerda el 9 6 7 24 24 24 allí escríbeme whatsapp y ya estamos conversando mucha luz para tu vida que los astros desean propicios y